La primera vez quito como un 40% ahí por la cara Es que no te enteras y te lo compres entero Andas más pispado la verdad Vale, tenemos Piper Nuestro combo es más fuerte Si le pillamos un poco a las distancias A ver, si lo hacemos bien No, no se lo esperamos, mira Y ahora se me ha ido un poco a la mierda el Spike ¡Oh, la verga, tú! Buena Ripo, tío Estoy grabando Hostia, joder, qué puto lag Lo que digo, que estoy notando que estoy grabando Y no sé a quién se le escucha el audio O sea, que si lo puede bajar un poquito Bajar o ponerte cascos o algo Porque si no, se va a escuchar Se va a escuchar doble cuando subo el vídeo de BOA 500 No, ya no, ya no Ya no se va a ir Vale, por ahí Vale, por aquí Mierda, tú Deja de escapar un poquito más del tiempo Del que debería Eh, Piper, Piper Ala, tú, que se me ha ido la Piper aquí con esto Joder con la Piper No sabe jugar ni nada No, mierda, no quería hacer esto No me lo puedo creer, tú Vale, dime que la Piper se come ahí Dime que se las come Dime que se las come Dime que se las come Se ha comido una, tiene pinta Nada de daño, nada de daño Si esto al final es como un Haste Si consigues defender el robot Te vale Vuelve con ese Piper Así Buah, que satisfacción, ¿no? Satisfacción Me cago en la puta Un poquito de Piper ahí por la cara No hago asedio Dentro de 10 No les da tiempo, ¿no? Ya 9-4 No, pero estaría guay pillar esa Y tener un robot de 10 La verdad, un robot de 10 renta, ¿no? Es lo que tengo entendido Pues bien Y ya tenemos otras dos Así por la cara Por la cara Vale A fuzuquearme, ¿no? Genial Madre mía Qué buena, tío Vale Me queda una partida, tú Me va a quedar un vídeo cortísimo Como lo hagamos ahí Si subo copas en asedio Tengo que grabar las tres partidas O cuatro, ¿sabes? Y no empezar con las 80 Que es lo que empiezo Con un vídeo normal, ¿sabes? Ya, pero, hombre Con dos partidas Creo que no te da para 10 minutos ¿Sabes? ¿Cómo no? Lo que digo Los últimos vídeos Hombre Si llegamos al cuarto bot Sí Si no, no Hombre ¿Y qué pasa? Adiós 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 Hola, dos Por la cara Un poco más Un poco más Menos Pero por la Por la situación El poder de las dinamitas A la verga No sé cómo me ha dado eso Eh, eh Hay que pillar eso Hay que pillar eso Cinco Cuatro Tres Vale, vale Al menos lo hemos pillado Y la última que se ha quedado ahí Sí, sí Pero no sé ¿Qué pasa, no? Ah, es verdad Se podrá Se puede, sí Por poderse se puede Pero muy a menudo Como que no se da Si no, en la segunda ronda Sale OP, ¿no? 66% Impresionante esto, eh Bum, 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 bum Dale Dale La tirado por nada Uf No te mueres Te mueres No, le llegó No, le llegó ¿Qué? ¿Ah, sí? Se hace, se hace Se hace, se hace Pues ya está Madre mía Qué rápido he subido Al BO este A 500, eh ¿En serio? Sí, sí, sí Sí Joder, la anita Un poco la shit Pero bueno Lo demás, bien Pues nada Hasta aquí el vídeo Chavales Seis minutos de vídeo Un poco raro Pero bueno Espero que os gusten Las partidas de asedio Que cuando se juegan bien Se juegan bien Bueno Sí Encima Si se me ponen Detrás del robot Se les revienta La verdad Sí, sí, sí Tuyo, ¿no? Uf No te esperabas esa, ¿no, Javi? Madre mía, tú Me he empanado Hay que destrozar Las paredes estas Y ya está Un poco de Bueno, el bull Un poco tonto Me dicen Joder Me estoy comiendo Todas las balas De la De la Jesse Tú Me las estoy comiendo Todas Dios, está Estos saben un poquito La verdad Bueno, no está mal Pero Pero eso A ver, este se viene aquí Así Ha tocado un poco Los huevos Me cago en la leche Le he dejado A ciento Y pico Cuidado Que me sube Que sube Os va a reventar Los dos No era que el bull Te flipaba Ahí Joder Cuatro Tres Dos Uno A ver Espérate Que se me está olvidando Pon el mortero Ahora lo pongo allí Pero digo que Para controlar un poco Al bull Joder Con el Vale Vale, vale, vale Sorry No he hecho mucho No he hecho mucho Tipo muerto Me da a mí A seis de vida A seis Bastante 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 de la mierda Y estoy jugando mal Yo también No estoy satisfecho Con lo que estoy haciendo No estoy satisfecho Sí, ¿no? Estoy un poco Estaba antes con el bug Estaba muy bien Tira de vuelta El daño único ¿Sabes? A ocho de vida Eso igual de rabia Tiene que dar Han hecho uno De nivel 8 Uff Se puede Se puede Voy vosotros Yo tengo aquí A estos dos Un poco Distrayéndoles Un poquito 15% Cuidadito Que el bull Se lo puede Hacer solo El bull Se lo puede Hacer solo Al sitio final Llegamos 8 Hay que tener Cuidadito Con el bull Y con todo En general Sí, ¿no? Renta Ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí Dos Uno Sí, por si acaso Dios mío, ¿eh? 15, 14, 13 Se hace mal Madre mía, tío Ha estado buena la partida Pero eso He manqueado bastante Al principio Sí, sí, sí Ha jugado bien Al final Lo que te digo Todo el mundo Al final Se pone nervioso Pero Pero bien Y llevamos el medio Y aparecía el bolso Se tiraba al medio Y como estábamos A poca vida Llevaba el rango Por un poco Sí Vale, nos aparece Este un poquito Al lado Pero hay un Hay un mortis El mortis Este es el típico Que viene por las Tuerquitas Sí, así que La primera Hay que hacerle Por un Uno más Qué buena Buena, Javi Toma Por tonto A esta ya no la he podido esquivar Vuelvo Se lo tenía muy querido La verdad También te digo yo Que un mortis Es muy inútil Solo sirve para Coger tuercas Aquí Porque luego Para atacarme Y para defender Tampoco Sí Ah, sí, sí, sí Dale, dale, dale Buenísima Buenísima, chicos Dios Qué deleteada, ¿no? Casi de un De unas, tío De unas Ha sido Ha sido el primer push Sí, ¿no? Impresionante, tío Pues, oye Creo que voy a subir Voy a subir Las dos a la vez, ¿eh? Porque se me han quedado Dos vídeos de seis minutos Entonces voy a subir Sí, tío Ha sido flipante, ¿eh? O sea, flipante Uno con tres Un minuto trece segundos Esto lo voy a hacer captura Así que bueno Pues nada, chicos Os he fusionado el vídeo Al final Dos subidas a quinientas A la vez La de Penny Y la de Bo Porque bueno La verdad Todo a serio Bastante rápido Y pues nada Os voy a dejar Las redes de los chicos Aquí en la descripción Que no lo hago casi nunca Pero ya que estamos Pues lo hago Y ya está Y pues nada Espero que os haya gustado Así que bueno Nos vemos Vamos a ver